Veo brillar tus ojos Puedo escucharte Siento que estás cerca de mí Que me amas con pasión Sé que tus palabras No se desvanecerán Siempre permanecer En mis labios para cantar Yo sueño ser tu canción Tu hermosa melodía Tienes el primer lugar Sé que no me faltarás No te quiero ver llorar Por mi sueño Conocerte más Tienes el primer lugar Y no me faltarás No te quiero ver llorar Por mi sueño Conocerte más No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar